Ellos no han sido capaces de salir a plantar el grito. En el medio, claro, está exprimida, aplastada, ¿quién? La gente, la ciudadanía, esquilmados como consumidores y vapuleados como ciudadanos. Y obviamente enrabiados por las colusiones de ciertas empresas y también de ciertos políticos. Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día. Y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz, creciendo por tu salud. En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora, pluralista, abierta al mundo. Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Hay momentos que para vivir solo, tienes que vivir con amigos. O cuando ganaste tu espacio propio. Y el momento del sí, en que sueñas con tu nuevo hogar. Hay momentos que llegan de a dos, que te hacen pensar en grande. O cuando el amor por tu mascota ya no cabe en tu casa. Para esos momentos que cambian tu vida, compra, vende o arrienda tu casa o departamento en portalinmobiliario.com. Tu hogar está aquí. En el Gran Concepción, todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Para que estés más comunicado con lo que realmente quieres. Ahora puedes disfrutar el mejor servicio y contar con la mejor red de fibra óptica de Chile. La fibra que nos une. La fibra óptica de Telefónica del Sur. Jóvenes de todas partes se reúnen en un mismo lugar. Donde hoy están parados, es gracias al trabajo que realizaron durante años. Pero el desafío cambió y las exigencias también. Y tendrán que esforzarse el doble. Ahora la pelota está en sus pies. Somos parte del mismo sueño. Santo Tomás. National Supporter del Mundial de Fútbol Sub-17 de la FIFA. Chile 2015. Ya, mamá. Siete domingos. ¿Por qué no te compré una bebida, porfa? ¿Qué puto esto? Ya, po. Bebida, 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 bebida. Point Cooler. Convenientemente rica y punto. Perdón y point. 21 horas con un minuto. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias Central. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Le contamos ahora que la demolición del gimnasio del Liceo A21 de Talcahuano dejó en evidencia la falta de fiscalización y las falencias del sistema a la hora de evitar que errores y horrores de cálculo de estas características se repitan. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en Dichato, con el gimnasio de esta localidad. En este aspecto, el Ceremi de Educación comparó este gimnasio con el puente Caucau, el puente Bicentenario y el edificio Alto Río. Ante el Consejo Regional expusieron las autoridades de educación y de Talcahuano para entregar los antecedentes que rodearon la licitación y construcción del gimnasio del Liceo A21, que se tendrá que demoler. Además, te las agradezco.